hola cómo están gracias por visitar nuestro canal antes de iniciar con las noticias te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo vídeo deja tus comentarios comparte y dale like es de mucha ayuda para nosotros urgente noticia de venezuela hoy juan guaidó asegura que no participará en ninguna farsa electoral el presidente encargado de venezuela y líder de la asamblea nacional juan guaidó ha asegurado que ha recibido el mensaje del régimen de nicolás maduro que ha encarcelado a su tío juan jose márquez bajo la acusación de llevar el material explosivo para aterrizar en caracas al regreso de la gira internacional de su sobrino eeuu ha condenado la detención de márquez piloto civil y ha pedido su liberación en su primera rueda de prensa tras su viaje de 23 días guaidó ha manifestado que con esa medida el régimen no va a lograr nada y ha anunciado nuevas protestas para las que ha pedido compromiso a sus compatriotas y futuras acciones contra el régimen de nicolás maduro y su entorno el presidente interino reconocido por más de 60 países ha recargado que su oferta política sigue siendo la celebración de unas elecciones limpias y ha destacado que la oposición vaya a participar en unos comisos organizados por el régimen de nicolás maduro no vamos a prestar a ninguna farsa así lo dijo vamos a unas elecciones pero jugando limpio con garantías para que los actores han asegurado puedan ser electos de forma limpia en una respuesta a la propuesta del líder bolivariano que el viernes pidió dialogar para lograr un consenso electoral con que sean supervisados por las elecciones parlamentarias previstas para este año el régimen de caracas pretende que ese proceso sea supervisado por el parlamento paralelo el dirigido por luis barra en la intervención juan guaidó ha mantenido en todo momento un tono desafiante hacia nicolás maduro a quien no ha cesado de llamar dictador y se ha mostrado dispuesto a forzar la transición en el país también se ha burlado del líder bolivariano aseguró que se le acabó el tiempo y acusándole de pedir cacao buscar indulgencias con donald trump guaidó ha hecho un acuerdo de los logros más sobresalientes de su periodo así lo aseguró según ha sido el recuento aunque no ha querido abundar detalles sobre sus conversaciones con el presidente de los eeuu donald trump ni con otros líderes mundiales lo que sí puedo asegurar es que tenemos una estrategia concebida que vamos por la libertad y que vamos en serio hemos entrado a la cancha para jugar ha insistido pero si se ha explayado sobre otras iniciativas hemos conversado con las autoridades internacionales para cortar los flujos de tráfico de oro impactando un fondo internacional para la reconstrucción de fondo en venezuela además de recabar argumentos para que sigan las investigaciones contra el régimen de nicolás maduro con el régimen que estará a punto de perder el tribunal penal internacional juan guaidó ha asegurado que en la gira le ha quedado claro al gobierno chavista que no tiene interlocución ningún acceso nadie se engaña con maduro todo el mundo sabe de qué clase se trata agregó nadie se quiere retratar con ellos por eso de ese rodríguez no se pudo ni bajar del avión en madrid dan asco ha dicho en referencia al encuentro del 20 de enero entre la vicepresidenta de nicolás maduro y el ministro de transporte español jose luis ávalos